hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de carlos en el que hoy vamos a ver cómo trasplantar los cuidados y los cultivos de la pitanga una planta muy interesante bueno pues aquí tenemos la pitanga muchos de vosotros la conoceréis otros no la tengo aquí en una maceta veis este es un árbol tropical que llevaba bastante tiempo esperando trasplantar y ahora que ha pasado la primavera en el momento perfecto ahí por esto lo quiero trasplantar ya esto son botones de flor lo que quiere decir que nuestra pitanga va a echar flores y que puede ser que eche fruto seguramente no es lo más probable que no pero puede ser que puede ser que sí estas hojas se ponen así en esta época en invierno y luego empieza a rebrotar como habéis visto que está ya rebrotando ahora en primavera y donde la voy a poner va a ser en esta maceta de aquí que estuve pintando ayer y que yo creo que va a quedar precioso veis a mí me gusta mucho la maceta azules bueno vamos a ver un poco la las características de nuestro árbol bueno muchos de vosotros no conoceréis la pitanga y es que es un fruto que no se comercializa normalmente en españa pero en otros países como argentina chile bolivia en américa del sur si es probable que los conozcáis tiene es un fruto que pondré en la foto de la miniatura que se parece a un tomate de esos del terreno que le dice y tiene como una especie de entrante y habéis visto que puede ser rojo rojo es cuando ya está más maduro rojo moradillo cuando está madurando se pone amarillo y cuando está todo bien maduro pues es verde como la mayoría de plantas es un árbol subtropical puede soportar heladas suave a lo mejor menos 2 o menos 3 grados por eso yo lo voy a poner en el huerto urbano porque creo que es mejor porque aquí el azotea en el patio hace menos frío que en el campo las flores son blancas subiré una foto cuando salgan los terrenos calizos no les gustan mucho por eso si tenéis terrenos calizos pues es importante que os lo nutreáis bien o que tengáis cuidado o si no lo podéis poner en una maceta puede crecer y llegar hasta 3 o 4 metros normalmente más que un árbol es un arbusto y una vez visto ya todas las características vamos a ponernos calizos el sustrato que vamos a utilizar va a ser este de aquí que es el sustrato en mantillo el típico que venden en los viveros o en cualquier lado que esté especializado en plantas este el que estaba aquí dentro de esta maceta pero para pintarla pues lo tuve que sacar y lo eché aquí más o menos vamos a poner hasta aquí luego meteremos o un poco menos porque la maceta que está allí veis que es bastante profunda y bueno ahora veréis más o menos la altura a la que lo pongo para que quede tapado por la parte de arriba vamos que no se queden las raíces destapadas y pues este de sustrato luego echaremos también un poco de de abono que eso no sé si es compost creo que es estiércol de algo y ¡Gracias! 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 Bueno, ya la tenemos plantada Recordaros que tiene que salir el agua por debajo Cuando la hayamos regado Que si no, no está bien regada Como veis, ha quedado perfecto Esta cinta de aquí creo que se la voy a quitar Y además he puesto aquí otro palo por si acaso De todos modos, este se lo seguiré dejando por aquí más o menos Pero esta de aquí abajo prefiero quitársela Aunque parece que este palillo tampoco es que esté muy bien Parece que está un poco podrido Así que a lo mejor se lo cambio y pongo este Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a me gusta, si es así Suscribíos si no estáis suscritos Cualquier duda la podéis dejar en comentarios Y si habéis llegado al final del vídeo Ponerme pitanganga Para que yo sepa que habéis llegado Muchas gracias a todos No olvidéis compartirlo Y os espero en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!